Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar este lindo arbolito decorativo. Entonces vamos con la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar a hacer nuestro arbolito decorativo. Primero que todo, el molde. Aquí los dejo, recuerda que los moldes los voy a dejar subidos en mi Facebook. Y mi Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. Entonces, aquí queda la hojita, la imprimen en tamaño carta. Entonces vamos a sacar molde por molde. Bien, entonces miren aquí, ya he sacado el arbolito dos veces en tela. Aquí trabajé paño lenzi, pero si lo quieren trabajar en telas de algodón o telas que estiran como el fril, lo pueden hacer. Aquí está también ya la estrella dos veces, la nariz dos veces en rojo. Y los zapatos, que los van a hacer cuatro veces. Aquí van dos veces que hace un zapato y aquí vamos a hacer otras dos veces. Los ojitos. Y ya lo que vamos a necesitar son nuestros hilos. Entonces vamos ahora a armar nuestro proyecto. Entonces, primero vamos a coser. Este, digamos, este yo lo cosí a máquina con una puntada decorativa. Aquí por todo, solo le dejé abierto aquí que es donde lo voy a rellenar. Entonces yo lo cosí, pero si ustedes no tienen máquina, lo podemos hacer con nuestra puntada filete o festón, como se le conoce. Y un hilo muy parecido a la tela que estamos trabajando. Bueno, entonces vamos a empezar rellenando el proyecto. Recuerda usar relleno siliconado. Entonces vamos a rellenarlo. Vamos a empezar a subir bien el algodón hacia arriba. Hacemos presión. Y aquí en estas esquinitas vamos a hacer unas bolitas. Y las vamos a colocar allí. Vamos a hacer lo mismo acá en estas esquinitas. Para que nos quede bien rellenito. Y ahora como ya le coloqué, vamos a rellenar este pedacito. Y ahora como ya le coloqué, vamos a rellenar este pedacito. Voy a rellenar ahora las otras esquinas. Voy a rellenar ahora las otras esquinas. Vamos a hacerle presión para que nos quede bien rellenito. Acomodamos un poco el relleno. Listo. Y aquí ya lo acabé de rellenar. Entonces vamos a cerrar aquí. Con un hilo del mismo color. Y voy a usar la puntada filete. Listo. Y ya lo cerramos. Vamos a anudar. Y perdemos la hebrita en otro lado. Listo. Entonces ahora vamos a colocarle los ojitos. Van a ir aquí a esta altura. Entre aquí y esta otra van a ir los ojitos ubicados. Voy a colocarles un alfiler para que no se corran. Entonces la naricita dos veces. La cosen con puntada filete y la rellenan un poquitico. Sería nuestra naricita. Que iría ubicada aquí. Primero vamos a hacerle la decoración de los ojos. Entonces para eso vamos a utilizar un hilo negro. Si pueden utilizar este hilo perlé. Una sola hebra y si no con hilo de coser negro cuatro hebras. Entonces voy a empezar. Escondiendo como un poco los nudos para que no se nos vea. Vale. Así. Entonces la primera que le vamos a hacer es esta partidura. Y volvemos a subir al punto de arriba. Bueno, aquí. Luego nos vamos a guiar con unos punticos que sean de la misma distancia. Los vamos a marcar. Como a medio centímetro. Que son los que nos van a guiar para que nos queden bien perfectas las imitaciones que les vamos a hacer aquí. Entonces primero voy a empezar con dos líneas rectas. Aquí, de aquí lo paso al puntico que le hice. Y de aquí paso. Y aquí ya voy a hacer una X. Una crucecita. Entonces voy aquí. Ya que el mismo hilo me va a guiar a donde tengo que poner la aguja. Entonces de aquí nos vamos al otro puntico. Entonces aquí va la otra. Y aquí vamos a terminar con una X otra vez. De aquí me voy a ir otra vez para empezar a hacer la otra parte que me falta. Vuelvo y marco. Y hago el mismo procedimiento. Y hago el mismo procedimiento. Y aquí terminamos. No le vamos a hacer aquí porque esto aquí lo va a cubrir la naricita. Entonces de aquí me puedo ir y hago las cejas. Entonces primero marco. Vamos, las hacemos de una vez. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Y aquí podemos salir otra vez a la naricita. Porque como lo va a tapar la nariz, ahorita nos va a tapar los hilos. Entonces vamos a dejarlo aquí. Para que por detrás nos quede listo y no nos quede por acá ningún hilo salido por este lado. Listo. Entonces ya como le hice eso, ahorita le vamos a hacer la boquita. No voy a reventar ni soltar el hilo porque ahorita voy a hacer eso. Ya cuando tengo esto hecho, voy a colocar la nariz que vaya un poquito encaramado en los ojitos. Y los voy a pegar. Entonces voy a utilizar la pistola de silicona. Bueno, mira. Primero. Listo. Aquí. Ahora esta estrellita también se la colocamos. La hacemos dos veces, la rellenan, le hacen una puntada decorativa y la vamos a pegar. Esta solo le echo silicón en esta parte. Y la pego aquí. Para los zapaticos, entonces ya tengo uno cosido, se cose todo total, se rellena. Este vamos a terminarlo. Vamos ahora a rellenarlo, que me falta rellenarlo. Es un relleno como muy, muy suave. Un poquitico nomás. Y lo termino de cerrar. Mientras cierro este proyecto, entonces los invito, mientras, a que sigan mis redes sociales. Recuerda que mi Facebook es mi taller. Entonces allí me encuentran como Sandra Milena Torres. Y encontrarán el moldecito de este proyecto en un álbum. Solo lo descargan y lo imprimen en hoja carta. Listo, aquí ya terminé. Entonces aquí recuerda que los zapatos que se encuentren, ¿no? Que no vayan a quedar, digamos, los dos para el mismo lado porque van a quedar como torcidos. Entonces que los zapatos se encuentren. Va a quedar así. Los zapatos se pegan a la altura. No se pegan aquí muy abajo porque después el arbolito no se puede parar o sostener en ningún lado. Entonces van a ir aquí. Así. Los vamos a pegar. Ahora le vamos a hacer la boquita y le vamos a colocar los ojos. Entonces yo aquí ya saqué mi aguja. Voy a hacer como una transferencia de cómo va a ir la boca. Y con una puntada seguidilla le hacemos la cara. Perdón, le vamos a hacer la imagen de aquí de la boquita. Salimos más adelante. Luego otra vez salimos más adelante. Y así sucesivamente. Aquí yo le hice media sonrisa. Pero si ustedes la quieren hacer todas, se la pueden hacer. Listo. Y aquí ya la termino. Y escondo la hebra aquí debajo de la nariz. Le hago un nudito. Porque no me alcanza para poner los ojitos. Si me hubiera alcanzado, la sigo así a los ojos. Entonces vamos a enhebrar otra vez. Bueno, para los ojitos vamos a usar unos ojitos de perla. Que yo aquí traigo unos número 8 y unos número 10. Y pues voy a mirar cuáles le quedan más bonitos. Estos están muy chiquis. Y estos sí ya, estos que son más grandecitos. Vamos a colocarle. Vamos a marcar dos punticos. Ya encima la nariz para que nos guíe. Entonces hacemos lo mismo. Motemos la agujita debajo de la nariz. Salimos. Colocamos una perla. La ajustamos. Y ahora nos vamos al otro ojito. Le organizamos, ajustamos y anudamos. Entonces recuerden, es un proyecto muy fácil, pequeño, que lo pueden aprender a hacer en casa. Recuerda también que el moldecito se los dejo en mi Facebook. Solo deben ingresar a fotos, luego álbumes. Allí encontrarán este proyecto y muchos más. Listo, ya terminamos nuestro lindo proyecto. Muy fácil de hacer, pocos materiales. Entonces, ¿para qué se anime? Entonces recuerda, mi Facebook es Sandra Milena Torres. En Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis. Mi WhatsApp es 318-230-5380. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.